Buenísimas tardes a todos nuestros seguidores del Portal Luz. Estamos muy contentos de empezar nuevamente un programa en la pantalla de Canal 7. Hola, ¿cómo estás Anabel? Y ustedes espero que estén de maravilla compartiendo un almuerzo mientras nosotros tomamos unos mates y compartimos con ustedes la mejor selección de contenidos universitarios. Vamos a ver qué tenemos en este programa de hoy. En el primer bloque tendremos Conectados, donde un estudiante de nuestra carrera de Ingeniería Agronómica nos cuenta su vivencia desde la Universidad de México. En la nota de la semana, Edunce viaja a Jujuy y entrevista a la viuda de Rodolfo Cush. En nuestro estudio, Estela Zubel y Lías Sótola nos cuentan de este valioso encuentro. Por último, Postales Santiago. Este micro que nos prepara nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Vamos a encontrarnos con imágenes y con su historia en contrapunto con su actualidad. Así que vamos ahora con este Conectados desde la Universidad de México. Hola, mi nombre es Bruno Paz. Soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Actualmente me encuentro de intercambio en México. Estoy aquí desde el 20 de enero y me voy a quedar hasta el 23 de junio. El programa con el que accedo a esta beca se llama el programa JIMA, que quiere decir Jóvenes de Intercambio México-Argentina. La universidad por la que he postulado para cursar un semestre y posteriormente he sido aceptado se llama Universidad Autónoma Chapingo. Es una universidad mexicana especializada en agronomía. Se encuentra en una ciudad que se llama Texcoco de Mora, en el Estado de México. Es una institución que tiene prestigio y la verdad que brinda muchos servicios a sus estudiantes, como por ejemplo de alimentación, habitacional, algunos recreativos como deporte gratuito, teatro, cines. Y uno que es fundamental también es servicio hospitalario y de urgencias médicas. La verdad que me ha sorprendido porque es una universidad realmente muy muy grande. Respecto a lo académico, estoy cursando cuatro materias en la carrera de Ingeniería Agronómica con especialidad en Sociología Rural, que se encuentra la carrera en el Departamento de Sociología Rural aquí en la universidad. Y estoy aprendiendo mucho sobre agronomía, pero visto desde una perspectiva de la que particularmente no estaba acostumbrado. No tengo duda que de alguna forma esto me va a ayudar a tener una mirada mucho más amplia a la hora de ejercer mi profesión. Y las materias que estoy haciendo aquí están muy relacionadas con todo lo que es la temática del campesino, otra temática que se conoce como desarrollo rural, tratar de entender a las personas que viven donde se produce el alimento y tratar de entender de alguna forma otros conflictos o fenómenos que se generan en las zonas rurales. Respecto al nivel de exigencia, creo que es bueno, muy bueno, que los docentes tienen mucho conocimiento sobre la temática que dictan y los docentes han venido siendo muy atentos conmigo en tratar de ayudarme a sobrellevar las dificultades académicas que se me han ido presentando. Al principio me costaba un poco adaptarme en cuanto a lo académico porque las lecturas eran de un tipo de lecturas que no suelo leer en mi carrera, un tipo de lectura que no estoy acostumbrado, pero ahora que estoy hace dos meses aquí creo que con un poco de esfuerzo he sabido sobrellevarla bastante bien. Algo que sí me ha parecido muy curioso es cómo funciona el sistema educativo en esta universidad porque realmente es muy diferente a cómo funciona el sistema educativo en Argentina y creo que está bueno entender que no todo funciona como funciona en nuestras casas. Aquí en la universidad somos 21 chicos de intercambio de todas partes del mundo. La verdad que he logrado conocer gente con la cabeza muy abierta, dispuesta a aprender y sacar el mayor provecho de esta experiencia. Entre todos los chicos de intercambio nos hemos hecho muy amigos, compartimos mucho, nos acompañamos. También he hecho a muchos amigos de México, por supuesto, que son gente extraordinariamente buena y siempre dispuesta a darme una mano en lo que necesite. Bueno, durante la semana llevo una vida universitaria, me dedico a estudiar, a ir a clases, a veces ir al cine, pero dentro de todo una vida bastante tranquila. Pero siempre que hay feriados o los fines de semana trato de aprovechar para viajar y conocer México, lugares turísticos o algunos no tan turísticos, pero conocer México desde puertas afueras de la universidad. Me ha costado adaptarme mucho a la comida, creo que ahí es donde he sentido el choque cultural más fuerte, pero de a poco uno se va acostumbrando. Por supuesto que también extraño mucho a mi familia, a mis amigos y a la vida que uno lleva en la casa, pero creo que son precios que valen la pena pagar para crecer un poco. Bueno, por último, creo que es una oportunidad maravillosa que nos está dando la universidad y espero que más chicos se animen a experiencias de este tipo, porque nos ayuda a crecer en lo académico por un lado, pero creo que como personas nos ayuda a crecer mucho más. Y bueno, desde México les mando un saludo muy grande. Hacemos un corte muy chiquito y enseguida seguimos con más portal luz.